Después de tres canciones seguida Analizando la movida No sale si está de día Quiere anguear en su estilo de vida No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Te ríamos hasta que tú y yo no aguantes Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella ¿Qué problema es culpa de ella? Yo perdí un trago y ella Baila pa' que se no haga rebote Pide wey hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote No es nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl No es nada Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella me robó A su casa me invitó De repente me jaló y pa'l cuarto me llevó De lo que hicimos no me acuerdo Y pásenme loco si que soy experto Me tienes soñando despierto Volando sin aeropuerto Y por cosas de la vida Termino echando bebidas en tu cuerpo Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena Seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yo perdí un trago y ella la botella Abusa siempre que estoy con ella Hazle caso si no te estrella Cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo muchachos Y seguimos rompiendo Global Tra, 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 tra Perreando Chipadme Let go, let go